Yo tuve un sueño feliz Quise hacerle una canción Y mi guitarra Vine al pie de tu vieja ventana a mi piel A ofrecerte mi vida este canto de amor Porque quiero que sepas que te amo mujer Y te siento latir en mi fiel corazón Yo quisiera mujer que comprendas El cariño tan leal que te tengo Que me paso las horas pensando Esa es la causa que yo ya ni duermo Música Un bosque, un brillo de perfume lleno Silencio, soledad, completa calma Libre de engaños al dolor ajeno Y el mundo de ternuras en el alma Bajo el ramaje de álamos espesos Dormida sin rumores la laguna Una marca, un idilio, muchos besos Y detrás de los álamos la luta Música Música Al atardecer Mientras va muriendo el sol Por el camino del ser Baja papá Al desmontar el alma Salió del rancho con su asador Una sonrisa en el hogar Una sonrisa en los lagos y dentro de su alma Una ilusión Una sonrisa en los lagos y dentro de su alma Una ilusión Un hasta luego a la mar Y se marchó Salió papá A buscar el pan Música Mi querido papá Mi querido señor Usted cambió de nada Me dio la vida Me dio su amor Mi querido papá Mi querido papá Mi viejo bonachón Yo sé que si la mamá A usted lo quiere No es sin razón Que sería del rancho Sin razón Música Yo tuve un sueño feliz Quise hacerle una canción Y mi guitarra cogí Puse todo el corazón Me concentré Pensando en ti Hola Hola Hola